realmente es el rey Manolo Manolo Ortega Monserrat bueno y nos vamos se les ha hecho corto, eso es buena señal lo que viene luego es muy bueno, muy bueno también yo diría que está mejor al menos más famoso bueno, nos vamos de verdad, lamentándolo mucho se nos echa el tiempo encima y el tiempo pasa volando no nos queremos ir sin antes agradecer al Cabildo de Gran Canaria que hayan tenido la generosidad de contar con nosotros este año al Ayuntamiento de Terror, al señor Alcalde aquí representándolo y los señores concejales, un aplauso para todas estas autoridades que hacen estas cosas importantes en la cultura canaria este es uno de los festivales, es el festival más importante en Gran Canaria y uno de los más de los más importantes de música popular tanto en Canarias como a nivel de toda España por aquí han pasado y seguirán pasando si Dios quiere todos los grandes intérpretes de la música latinoamericana bueno, hemos dado las gracias a las autoridades las gracias a Serafín que está por allí en la mesa de sonido Serafín sin él no seríamos nada y a todos los técnicos que han montado esto a los amigos que están sacándonos los perfiles ahí con las cámaras el lado bueno siempre, eh Paco venga, y ya nos vamos y nos vamos con una ranchera mexicana que tiene mucha fuerza que seguro que ustedes conocen y que seguro que querrán cantar con nosotros se llama Agua del Pozo es Agua del Pozo de la Virgen Mexicana pero nosotros vamos a decir o vamos a pensar Agua del Pozo de la Virgen del Pino nuestra Virgen, la patrona la patrona de Gran Canaria no necesitamos más gracias hasta siempre ¡Aquellos tiempos que viviste junto a mí! aquellos tiempos que tu amor fue para mí de tu inocencia me confié y a tus encantos me rendí así he sabido que al fin te iba yo a perder te hubiera dado yo a beber agua del pozo de la Virgen Mexicana pa' que aprendieras a querer agua del pozo de la Virgen Mexicana pa' que aprendieras a querer y ahora te miro con desprecios igual caray, caray, caray y si te acercas a mi lado a competir ya no eres igual así he sabido que al fin te iba yo a perder te hubiera dado yo a beber agua del pozo de la Virgen Mexicana pa' que aprendieras a querer agua del pozo de la Virgen Mexicana pa' que aprendieras a querer ¡Aquellos tiempos que viviste junto a mí! aquellos tiempos que tu amor fue para mí de tu inocencia me confié y a tus encantos me rendí así he sabido que al fin te iba yo a perder agua del pozo de la Virgen Mexicana pa' que aprendieras a querer agua del pozo de la Virgen Mexicana pa' que aprendieras a querer y ahora te miro con desprecios sin igual caray, caray y si te acercas a mi lado a coquetear Ya no es igual Así he sabido que al fin te iba yo a perder Te hubiera dado yo a beber Agua del pozo de la Virgen Mexicana Pa' que aprendieras a querer Agua del pozo de la Virgen Mexicana Pa' que aprendieras a querer Muchas gracias, hasta pronto Hasta siempre, Pedro Les recuerdo que si Dios quiere A finales de año sale un disco Si lo ven en las tiendas lo compran La Trova, hasta siempre, gracias Hasta pronto, muchas gracias Ustedes lo han querido, ¿eh? Vamos a verlo